Si no te suscribes en los próximos 5 segundos No va a pasar nada mi panacota, así que no te me preocupes Toma un pescadito, un vasito de leche y relájate viendo el videíto ¡Cala! ¡Más buena gatita moneta! El día de hoy chicos vamos a intentar trollear una chica gamer en el puño Para ello vamos a entrar en una partida de completa y vamos a ver si nos toca a alguna chica Para poder hacer una trolleación super épica Pero antes de empezar con el video no te olvides de ir a la tienda en apoyo a un creador Escribir el código gatito Es muy fácil y de esa manera me apoya muchísimo para seguir haciendo contenido facherísimo Y para que así puedas mandar tus capturas a mi Twitter, a mi Instagram o en mi Discord Para poder reposearte mi panacota y también uniéndote a mi Discord podrás tener recompensas muy facherísimas El link va a estar en la descripción Pero bueno chicos, sin nada más que decir Ahora sí vamos a buscar una partida en dúo Y esperemos que nos toque una chica gamer para poder hacer un trolleito Y ahora sí vamos con la partida ¡Holi! Hola ¿Tú eres una chica gamer? Sí, por O sea que eres de esas de las que salen en los TikToks y en los videos y todo eso ¿Y si es verdad el mito? Sí es verdad Esta cosa es real hijo Pero tú no estás muy pequeñito para estar jugando Es que mi papá me deja jugar un ratito porque yo terminé mi tarea ¡Sí! Y no se enloja que hables con gente que no conoces Es que no saben, pero no les digan nada, ¿ok? Ok, ok Significa ¡Beligro! ¿A dónde quieres caer? Por aquí Ok ¿Cuál es tu lugar favorito para caer? Mi lugar favorito de Zeto Oh, que bien es mío Es el rincón rencoroso Pero yo no soy muy rencoroso, ¿eh? Así que no te me preocupes ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ok, qué bueno que me dices Sí Vamos a ver si podemos ganar la partida, ¿ok? Ok ¿Tú eres buena jugando en el poñá? Eh, sí, algo ¿Y tú? Más o menos, pero... Pero claro que sí juego bien Ten cuidado que viene gente Entonces tu papá te dejó jugar porque terminaste tu tarea Sí, es que me dejaron hacer las tablas de multiplicar Y estaba muy difícil Entonces le dije a mi papá Papá, ¿puedes hacer las tablas de multiplicar? Y me dijo siempre, hijo, no te preocupes, yo las hago Y se quedó haciéndolas y pues me vino a jugar O sea, tú no hiciste una tarea, la hizo tu papá Eh, no Yo le dije que él las hiciera mientras yo jugaba Y ahorita yo regreso a ayudarle Pero si acaba primero, pues se acabó y ya me ayudó Ok Hay una por aquí, eh, ten cuidado Lo escucho Estaba allí metido Ahora se va a empezar a hacer la quemación ¿Quieres que te ayude? No, ya se va a quemar solito Muy bien ¡Oh, muchísimo! Soy un peo pelle Un peo pelle Pues mira, para estar tan chillito la verdad es que juegas mucho mejor que las personas grandes ¿En serio? Sí, sí Nada más que ya no he jugado mucho porque hay mucho tryhard en mi puñada Uy, sí, es lo malo ¿Sí conoces a esos, los tryhard? A veces me los tope en las partidas Esos son los cochinos del juego Nunca te encuentres uno de esos porque no se bañan Puta, qué asco Yo pensé que te ibas a trancar Ay, yo sí me... Bueno, no me baño Pero, pero me limpio con mi lengua ¿Eso cuenta? Te limpias, ¿cómo que te limpias con...? Ay, una escopeta ¿Cómo que te limpias con tu lengua? Es que mi mamá me dice que es mejor limpiarme con la lengua Para que así no me vaya a ensuciar y no me tenga que mojar con el agua poca O sea, como... ¿Tu mamá te dice que te limpias con la lengua? Sí, porque es más limpio, más higiénico y muchísimo más rápido ¿Qué? ¿Tú no te bañas con la lengua? No No había escuchado, hay personas que se bañaron con la lengua Ah, no, 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 es que yo soy un gatito ¿Un gatito? Sí Soy un gatito que juega a puña No mames ¡No mames! Dios Bueno, no pasa nada, no te preocupes, sígame, sígame Ok Vamos a ganar la partida Primera vez que juego con un gatito Primera vez, hay un escudo aquí, déjame voy por él rápidamente No te preocupes Hay uno en ese arbusto Hay uno atrás Muetísimo el de atrás Muetísimo uno y muetísimo el otro ¿Viste eso? Uy, juega súper bien ¡Cuidado! ¡Nos están quemando la casa! Soy tremendo, soy muy loco Ok, ok Es que le bajé a uno y el otro está con poquita, mira ¡Multísimos! ¿Viste eso? Lo vi, lo vi ¿Y cuántos años tienes? ¿Cómo le haces para jugar tan bien? En años de gatito ya cumplí dos, hace unos días Cumplí el primero de julio Uy, se me olvidaba que eras un gato Cumplí mis dos añitos de gatito ¿Y tú? En años de gato, ni idea Bueno, esos son más diferentes Toma Te regalo un escudo Uy, una llama ¡Uy, una llama! Pero nomás tengo una escopeta Tuve que tirar mis otras armas Ahora sí Ahora sí, me agarre un arma Y reventadísima ¡Ruleadísima pal TikTok! ¿Y tú sueles ver TikTok o no sueles ver los TikTok? Eh, sí, a veces sí veo TikToks ¿Pero de puñado o de qué te gusta ver? Eh, pues de lo que más parezca Sobre todo de comedia y esas cosas ¿No ves de los típicos bailes de esos que hacen de Renegay, Renegay, Renegay? ¿Y así? Solo cuando me aparecen ¿Ah, tú sí ves los TikTok del Renegay? ¿Quién es el Renegay? No, el baile El baile de Renegay, Renegay, Renegay ¿No? No, no lo conozco Hasta salió aquí en el juego ¿De verdad? Sí, salió en la tienda y se compraba Vamos a buscar gente para mandarlos al Highlights, ¿ok? Ok ¿Tú sabes qué es el Highlights? ¿Qué es el Highlights? Es en donde mandas a todos los tontitos que ruleas Uy, tan chiquito y sin esas palabras Ay, es que si yo sin enojar, mira, por ejemplo, aquí vienen unos ¡Muetísimo! ¡Muetísimo! ¡Ruliaísimo! ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo les digo cuando los mato? ¿Cómo les dices? Les digo ¡Adiós, Popó! ¡Adiós, Poposita! Ya sé Hay unos escondidos por allí, mira ¡Se cayó! Sí, está acá arriba Ten cuidado, me voy a curar Entra Toma, te voy a regalar el escudo Gracias ¿Ya viste que yo soy bien humilde? Soy un Dios generoso Sí Eres humilde Efe me tiró ¿Desde dónde sabes para no? Ya lo vi Vamos a tirarlo, ¿ok? Ok Un tiro más y se cae ¡Adiós, Poposita! ¡Machetumare! ¡Muetísimo! ¡Rementó en el aire! ¡Me voy a la huerga! ¿Viste eso? ¡Ay, el otro también! ¡Muetísimo! Y hay una por aquí ¡Muetísimo! ¡Adiós, Popos! ¡Yo te voy a salvar, Chica Gamer! ¡Ya basta, Freezer! ¡No te mueras, Chica Gamer! ¡Que el gatito viene! ¡Hace la salvación! ¡Muetísimo! Oye, Poposita, ¿por qué tienes de TV en el nombre? Ever the Twitch Ah, ¿no es que sales en televisión? No, no es por televisión Esos bastardos me mintieron Ok Voy a agarrar a este parásito Para que me den super poderes Queda solamente un dúo, Chica Gamer ¡Se puede! Se puede, se puede Si ganamos esta partida ¿Me agregas? Ok Me parece bien Y si perdemos Te agrego, ¿ok? ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¿Te parece bien el trato? Me parece Perfecto Vamos a buscar a los que quedan ¡Ay! Me salí de allí Se te va a pegar el parásito ¡Tien cuidado! Ok Va a tener super salto Y muchas cositas Típicas Pero no te matan ¡Oh! Se te escucha bien rara la voz ¡Chica Gamer con voz de arena cuajo! ¡Diablo señorita! ¡Róndate! 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 ¡Tienes voz! ¿Qué soy tu payasito? ¿O qué? ¡Eso! ¡La Chica Gamer tenía voz de arena cuajo! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Veo uno aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Murió el primero! ¡Ay! ¡Tiene la otra acá! ¡Está nada de mí! ¡Apato! ¡No! ¡Está nada de mí! ¡No! ¡Gané el challenge, Chica Gamer! ¡Te toca agregarme! ¿El challenge? Sí Ya te agregué Ok Yo ahorita te acepto Vale ¡Oh chicos! ¡Por fin logramos hacer una troleación con la Chica Gamer! ¡Y logramos que nos agreguen el puñado! ¡Vamos a aceptarle pifito chicos! ¡Vamos a jugar a zapatilla con ella! Pero si quieren que juguemos de nuevo No se olviden de dejar su like Y también poner en los comentarios ¿Qué otro troleo le podemos hacer a la Chica Gamer? Nada más no vayan a ir a su canal de Twitch Y le vayan a contar que la voy a trolear Porque me voy a enojar Pero bueno chicos Sin nada más que ya sé Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.